Hola buenas, hoy te voy a enseñar a cómo eliminar una cuenta de la que ya no te acuerdas de la contraseña. Imaginemos que antiguamente tuviésemos una cuenta de Facebook, pero no nos acordamos de la contraseña y ya tenemos una cuenta nueva. ¿Cómo podemos eliminar esa cuenta? Es decir, la cuenta antigua que no tenemos la contraseña. Pues muy sencillo. Nos vamos a ir a la aplicación de Facebook. Esto funciona del mismo modo, ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Y a continuación lo que vamos a hacer es meternos dentro del perfil que queramos eliminar. Vamos a imaginar que existe aquí. Lo que vamos a hacer es pulsar sobre los tres puntitos que aparecen. Y ahora pulsaremos sobre reportar página o perfil. Y ahora pulsaremos sobre perfil falso. Y ahora escogeremos yo. De este modo, lo que le estamos diciendo a Facebook es que esa cuenta ya no es la nuestra. Es decir, que es un perfil falso. De este modo, Facebook va a comprobar que tu cuenta nueva sí que realmente eres tú y que esta ya no eres tú y la va a eliminar automáticamente. Así que nada, esto es todo. Si tienes cualquier otra pregunta o problema, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.